El retorno de los hermanos migrantes cada día se incrementa. Puebla Capital, Atrixco, San Martín, Texmelucan y Zúcar, así como Pahuatlán y Huachinango, son los municipios que reciben de nuevo a sus habitantes. De enero a diciembre se podría estipular que serían 12.000 migrantes en retorno, por lo que el gobierno estatal ya implementa estrategias para recibir y brindarles oportunidades de trabajo. Es muy probable que en diciembre, que tendremos nosotros el corte en enero, pueda subir la cifra aproximadamente a unos 12.000, es lo que se puede considerar. Recordemos que las cifras que ahorita ya brindó es de enero a octubre. Entonces, nosotros nada más nos queda estar listos, estar preparados para poder recibirlos con los brazos abiertos y poderles ofrecer las oportunidades que también estamos ofreciendo a las personas que estuvieron acá. Los principales municipios de donde vienen ellos es Puebla, Puebla Capital es de los principales, Atlisco, por supuesto, San Martín, Texmelucan y Zúcar, son los principales municipios donde se encuentran. Y también de la Sierra Norte podemos encontrar a Pahuatlán, Zacatlán y Guauchinango. Ya es un fenómeno, el fenómeno inmigratorio ya es un fenómeno que está en todo el estado. No solamente se encuentra en la Mixteca, como antes lo sabíamos, sino que ahora ya se encuentra en todas las zonas. También estamos hablando con la Secretaría de Seguridad para poder tener, que lleguen ellos y que no tengan ningún problema, porque luego la gente cree que tienen dólares y los pueden asaltar, etcétera, etcétera, para que puedan tener un recorrido muy claro y muy tranquilo. Se está trabajando muy fuerte con todas las dependencias para que ellos puedan estar tranquilos en su retorno. A pesar de que muchos logran ver de nuevo a sus familiares, otros más no corren con la misma suerte. Y es que las diversas enfermedades que padecen los migrantes o los accidentes provocados en suelo americano les quitan la vida, por lo que en época decembrina la cifra de cuerpos repatriados aumenta. Por lo que ante esta situación serán las autoridades correspondientes, quienes simplemente en un programa de salud a fin de disminuir la cifra. Enero, octubre tenemos en repatriación de cuerpos, ya vamos arriba de 150, 180, por ahí ya estaremos. Yo creo que logramos terminar el año, porque cuando más fallecen nuestros paisanos, lamentablemente es en la época navideña, entonces yo creo que sí podemos llegar a nosotros a unas 200, 210 repatriaciones de cadáveres, de las mismas zonas, lo que sí nos están dando las cifras es de las mismas zonas, lo que es Puebla, lo que es Atlixco, lo que es San Martín, lo que es Izúcar, de ahí es donde más están retornando, de ahí es donde más estamos recibiendo cuerpos, de ahí es donde más también están expulsando migrantes ellos. Normalmente son enfermedades que ellos ya tienen, en diciembre lamentablemente sí la causa luego es por la fiesta, se descuidan un poquito de nuestros paisanos por allá y logran tener ahí algún tipo de accidente, o se descuidan en el sistema de su alimentación y también es que logran lamentablemente fallecer. Las causas que nosotros tenemos hasta ahorita han sido causas normales de muerte natural, por algún tipo de enfermedad que ellos tengan, y lo que sí ahorita estamos nosotros trabajando muy duro también con la Secretaría de Salud, tratar de tener un programa de prevención en temas de salud en Estados Unidos para poderles informar. La mayor enfermedad que ellos tienen allá en nuestros paisanos es la diabetes, entonces trataremos de hacer un programa específico para eso por instituciones de la gobernadora.